El 23 de julio de este año dejaron de volar los aviones de AeroCalifornia y como consecuencia, más de 120 pilotos se quedaron desempleados de la noche a la mañana, al igual que 1,300 trabajadores más, unos con más y otros con menos horas de vuelo, habían logrado consolidar su situación económica y la de sus familias con una profesión de la que están orgullosos y a la cual le dedicaron tiempo, esfuerzos, sacrificios, sobresaltos y una gran responsabilidad. En el Boulevard Forjadores y Bahías de la Paz encontramos al piloto aviador Leonardo Montiel Chaparro con más de 8,000 horas de vuelo. Así es, en efecto, yo volaba en AeroCalifornia, estuve volando 10 años, a raíz del paro de la empresa nos vimos en la necesidad de poner este puesto de comida, de birria, de res. Sí, a raíz del paro de la empresa y pues como la empresa no nos pagó ni nos liquidó, pues nos vimos en la necesidad de ponernos a vender comida, como le repito, es birria de res. Dijo sentirse satisfecho y orgulloso de haber emprendido una nueva actividad vendiendo sabrosa birria de res y taquitos de tripita y mixtos porque no podía dejar pasar los días y los meses cruzado de brazos esperando la liquidación, aunque aseguró que no ha sido fácil el cambio. Sí, es un cambio muy drástico, muy duro, el desempeñar otro trabajo que nunca lo había hecho, toda mi vida es trabajar en los aviones. ¿Y no ha tenido usted algunas ofertas de empleo en otras aerolíneas? Pues ahorita por el momento no ha habido, no hay trabajo en ningún lado, han venido otras empresas de otros países a ofrecer pero no hay nada en concreto en realidad todavía. Somos cuatro de familia, que hay que mantenerlos y pues a ver, a ver si con esto salimos adelante o a ver si el patrón se ablanda un poquito el corazón y nos... ¿Usted en caso de que la liquiden de acuerdo con la ley, pues me imagino que alcanzaría una buena suma? Pues más o menos, pues cuando menos alcanzaría para cubrir las deudas que tiene uno. El compromiso principal es la familia, el sostén de la familia y un carrito por ahí que adquirimos y nos quedamos endeudados. De vivienda, ¿no? Gastos de la vivienda también, sí. Sí, ahorita estamos en huelga y pues tenemos la esperanza, como le repito, de que el patrón se ablande un poquito y nos liquide y nos pague todo lo que nos debe. Esperemos que sí, ya que el señor Arechiga es un buen patrón y es de buena familia y esperemos que sí, esperamos que sí nos va a liquidar. Hubo la necesidad de echar mano de esto para poder subsistir y salir adelante. El puesto de venta de birria y taquitos mixtos que puso por Forjadores y Bahía de la Paz tiene mes y medio y lo atiende el piloto aviador Leonardo Montiel Chaparro, junto con su esposa Gabriela Robles y sus hijos que le ayudan los fines de semana cuando no van a la escuela. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales. En la cámara, Gilberto Lucero. Para Televisión La Paz